Con la cita del psiquiatra estadounidense Francis Braceland, que dice El dolor que no se desahoga con lágrimas puede hacer que sean otros órganos los que lloren. O sea que es bueno llorar, señores. Es bueno echar una lagrimita ante el sufrimiento. Que pasen los litigantes, por favor. Yo como padre de verdad, sufrí la pérdida de mi hijo. Y ahora no voy a permitir que ella me mate mi segunda hija. Yo no he matado a nadie. Y porque él tiene plata, no significa que me va a quitar a mi hija. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, doctor Apolo. Jimmy, tú eres el demandante de este caso. Sí, señor Apolo, yo soy el demandante. Y estás demandando a Mariela, que es la madre de tus hijos, ¿no? Eso es correcto. Estoy demandando a esta señora, que es la madre de mi hija. La demanda, lo que quiero hacer es que ella me devuelva a mi hija. ¿Cómo que te la devuelva? O sea, que me dé la custodia de mi hija. O sea, porque ustedes no están juntos en este momento. No, no estamos juntos. ¿Estuvieron casados alguna vez? No, señor Apolo. ¿Nunca estuvieron casados? No, no, no tuvimos pasados. Lo que nosotros, pues, yo la conozco a ella desde hace muchos años. Y desde muchachitos, pues, salíamos, rumbeábamos, hacíamos, pues, teníamos relaciones, nada serio. Y en una ocasión, pues, ella queda embarazada, parte de la rumba que siempre teníamos. Y queda embarazada y de ahí para adelante fue la cosa. Bueno, pues, cuéntame de ahí para adelante. De ahí para adelante seguimos trabajando en lo que era la pareja, sin ningún tipo de compromiso fuerte como tal. Pero nos nace el segundo hijo, que es la niña, que es por la cual yo estoy aquí. Porque el primero era un varón. El primero era un varón, un varón. Le cuento que ella fue la asesina de mi hijo. Yo salgo un... Fue un accidente. No fue un accidente. Yo salgo... Ella, lo primero que le voy a explicar, doctora, es que ella es una persona que es como bipolar. Un día amanecía de lo más chévere, brincando y... Y, ay, qué rico, vamos pa' aquí, vamos pa' allá. Y otro día se quedaba acostada en su cama. Que yo tenía que faltar al trabajo para poder cuidar a los muchachos. Entonces, ella, al serla así, pues, yo aprendí a amarla así porque, imagínense, ¿qué uno va a hacer? Claro. Le da la loquera a ella, porque eso fue una loquera, de comprar unas bicicletas. Le digo a ella que no podemos comprar bicicletas porque nosotros vivimos en una zona donde no hay donde correr bicicletas. Los parques quedan muy lejos y, pues, las bicicletas iban a ser de lujo, básicamente, porque ellos no iban a poderlas usar. Porque hay mucho tráfico, mucho tránsito. Hay mucho tráfico, hay una avenida donde nosotros vivimos que era demasiado peligroso. Ok. Un día me voy de viaje, le digo, me llama, me dice, mira, Jimmy, compré las bicicletas, pero ese día estaba en high. Estaba en high. Le compré las bicicletas. Y compré las bicicletas y estoy contenta porque ahora voy para el parque, que qué sé yo, ese cuándo. Sí, a disfrutar con los niños, no tiene nada de malo. Le comprase toda la protección de los cascos, las coderas, las rodilleras. Codilleras, etcétera. Porque, pues, eso es, leí ya, eso hay que cuidar los hijos. Yo pude comprar, lo que yo pude comprar, le compré. Hay que cuidarlo porque es que así no se puede. Ok. Me dice que sí, me miente, me dice que sí, que ella tiene todo. Y a los dos días me llama una prima, estoy yo todavía en el viaje, que vire para atrás, que pasó una fatalidad en la familia. Y me dice, arranco yo de allá al aeropuerto loco, viro para atrás, me van a buscar al aeropuerto, me llevan directo al hospital. Ahí me encuentro con mi hijo en una cama, con una máquina, dándole oxígeno y, mire, de verdad, yo digo, ese momento jamás se me va a olvidar. ¿Qué le pasó? El niño salió de nuestra casa y le dio a un carro. Él cae al pavimento y se golpea la cabeza. No tenía casco. No tenía casco, no tenía protección. Por eso yo digo que ella fue la que lo mató. ¿Qué edad tenía el niño? El niño tenía siete años. ¿Falleció? Falleció. ¿Hace cuánto de esto pasó? Esto hace ya un año y medio, doctora. ¿Un año y medio? Sí, desde ahí, desde este año y medio, yo he seguido tratando de seguir para adelante, de sobrevivir a este dolor. Sí, engañándome. Porque es un dolor eterno, que no se me quita, nunca se me ha quitado en este año y medio. Yo he estado todo el tiempo con esto. A mí lo único que me queda es esto. A ver, ven, acércate. ¿Que te hiciste un tatuaje de tu nene? A verlo. Alexander. Dios lo tenga en la gloria. Así es, Dios lo tiene. Qué lindo estaba. Gracias. ¿Y cuánto tiempo duró en el hospital el nene? Seis días, doctora. Seis días. Sí. Y lo tuvieron, lo desconectaron de una máquina, me imagino que lo tenían con un respirador. Hubo que desconectarlo porque ya no había... Había muerte cerebral. Había muerte cerebral, eso es, doctora. De ahí en adelante fue que pasó el cambio de 180 grados en la casa. A ver, vuelve a tu poder y cuéntame, ¿qué fue lo que pasó en tu casa? La señora, ella no buscó ayuda. Ella no hizo ningún gesto para seguir hacia adelante con su vida. Yo sí, yo he tratado de echar para adelante, he seguido trabajando. Ella ya no quiere trabajar, ella no quiere hacer nada en su vida. Ella sigue con su rumba de los fines de semana, ella sale y a ella no le importa nada. Doctora, mire, un día estoy yo, me dice que va a coger el aire. Le digo, pues vale, porque eso es bueno para... Despejarse. Despejarse, sí. Me quedo con la niña, me quedo dormido en el cuarto de la niña con ella. Llega esta señora. No me doy cuenta que llega porque estaba dormido profundamente y de momento yo siento una risa y un party, como un party callado, de eso que como... Y como que muchos secreteros, muchas cosas, hablando suavecito, me levanto y está esta señora con tres personas, con tres hombres. ¿En la habitación matrimonial? En mi habitación. ¿Y qué estaban haciendo? Estaban teniendo relaciones sexuales. ¿No estaban teniendo relaciones sexuales? Estaban teniendo relaciones sexuales. Estábamos ahí, gozando la vida. Sí, ella estaba gozando su vida. Pero en la casa, contigo ahí, la nena ahí, ella ha metido tres hombres. Eso es así, por eso yo estoy hoy pidiendo la custodia de mi hija. Ok, vamos a hacer un corto receso y a la vuelta vamos a ver tu idea de gozar la vida. ¿Cuál es? Y terminamos de hablar contigo y tu preocupación que esto puede presentar. Regresamos después de este corto receso. Por eso no quería que él se fuera a ese viaje, porque era contigo que iba a acotarse. Tú eres una sucia y una perra. Eso es lo que tú eres. Ok. ¡Caso cerrado! Jimmy demanda a Mariela, su expareja y madre de sus hijos, una que está viva y uno que falleció hace un año y medio a los siete años de edad y exige la custodia de la niña sobreviviente. Hace un año y medio ella le decía, quiero comprarle bicicletas a los niños y él le decía, no lo hagas, nosotros vivimos en un sitio que no es apropiado, es en una avenida, no hay parque cerca, no lo hagas, no lo hagas. Pero en un viaje que él da, ella lo llama y le dice, ay, estoy feliz hoy, le compré la bicicleta a los nenes. Y él le dice, bueno, le compré este casco, toda esta protección que hace falta para los niños. Y ella le dijo, sí, todo, lo hice todo. Me mintió. Estando en el viaje, la llama una prima y le dice, ven, ha habido una fatalidad, tienes que venir corriendo. Él llega, va directo al hospital y ahí se encuentra a su hijo en un respirador. Salió con la bicicleta, sin casco y lo atropelló un auto. El niño duró seis días, lo tuvieron que sacar del respirador, fallece. Pues imagínese, él intentó seguir la vida, etcétera, etcétera. Dice que ella como que tuvo un gran cambio. Un día él estaba en la casa, ella le dijo, me voy a salir a buscar aire, a tomar un poco de aire. Le dijo, está bien, se quedó él cuidando a la niña, se quedó dormido en el cuarto de la niña allí cuidándola. Y después dice que se despierta porque oye como unas risitas, esas risitas así, apagaditas. Y sale callado del cuarto de la hija y va para el cuarto de ellos y abre la puerta y ahí se la encuentra a ella con tres hombres en la cama teniendo sexo. Me imagino que la relación ahí terminó. Se acabó. Tú te fuiste. Me fui de la casa. Y dejaste a la nena allí con ella. La dejé con ella, sí. Aún sabiendo que ella tiene estos cambios de humor. Un día está muy contenta, un día está muy triste. Sí, pero el problema es que si yo me la hubiese llevado y ella me llama a la policía, me hubiese puesto como si me la hubiese secuestrado. Porque esa señora no está bien de la mente. Esa señora no está bien de la mente. Yo no sé, yo lo único que deseo es el bien. Pero esa niña, tú la tienes inscrita, es tu hija, reconocida, todo, ¿no? Sí, es reconocida, sí, es reconocida, ella es mía. Ok, ok. Bueno, Mariela, ¿cómo respondes? Doctor Apolo, fue un accidente. Él no lo quiere entender, pero fue un accidente. A mí me duele mucho la muerte de mi hijo. He sufrido la muerte de mi hijo. He llorado la muerte de mi hijo. Pero ya llegué a un momento que dije, no, ya tengo que reír, tengo que vivir la vida. Porque la vida sigue, él está con Dios. Mi hijo está con Dios, un bebé. Y la vida sigue y... Y gozar la vida son tres hombres en una cama. Con tu hija allí en la casa y tu marido. Doctor Apolo, fue un momento de depresión, estaba deprimida. Niña, pero tú te imaginas lo que es llevar a tu casa donde vive el hombre con quien tú duermes y tu hija a tres hombres y meterlo en una cama contigo. Doctora, él sabe por qué el niño murió. Es la culpa de él. Yo no sé, porque yo no estaba ahí. Yo no sé. Tú me tienes que decir a mí. ¿Por qué es culpa de él, Abel? A ver, ¿por qué es culpa de él? Cuéntame. Yo no quería que él fuera a ese viaje. Ajá. Y yo me deprimí, me puse a llorar, bebí pastillas. Si yo no había puesto me triste, el bebé no se había muerto porque no había salido de la casa. Yo me descuidé por su culpa, porque yo le dije que no fuera a ese viaje. Doctor Apolo. ¿Y con quién se quedó el niño? Conmigo. Pero si tú te descuidaste, entonces él se quedó solo. No, estaba su hermanita, que su hermanita me decía si él iba a salir a la calle o algo. Pero la hermanita no es menor que él. Él tenía siete, la hermanita que tenía. Cinco. Cuatro. ¿Cuatro? Sí, pero ella me decía cuando él salía de la casa. Y por eso yo estaba pendiente. Oiga eso. O sea, entonces la culpa es la de la hermanita, que no te lo dijo. Sí, su responsabilidad porque no me lo dijo y la castigué, pero ya... ¿De cuatro años? Sí, pero ya la perdoné. Ahora usted me dice si yo estoy en lo correcto o estoy mal. Porque de verdad que yo necesito lo mejor para la mera. Bueno, a ver, cuéntame esto. Bueno, y durante todo este tiempo ahora que desde que él se fue de la casa, ¿hace cuánto que tú te fuiste? Yo me fui hace un año y medio, hace más o menos como un año, un año y medio. Y tú has seguido con esta cantidad de novios que tienes. Bueno, sí, yo disfruto mi vida, gozo mi vida porque la vida hay que gozarla. ¿Y sigues metiendo gente en la casa? No, no, ya no, ya tengo pareja, pero sí, yo sigo viviendo mi vida y sigo disfrutando mi vida, como si, hay que seguir la vida. ¿Y cómo es que se disfruta? Bailando, hay a discotecas, festeal, tienes amigos, vivir la vida, mi depresión me coge que no puedo estar en mi casa, tengo que fetal, tengo que salir, no puedo estar en mi casa. Esa es mi vida. Ok. ¿Tú tienes testigo? Yo tengo testigo. Pasemos al testigo del demandante. ¿Y tú has ido a psicólogos o algo para que te analicen y te evalúen? No. ¿No has ido a ninguno? No. ¿No? ¿No te parece que te hace falta? No, no. ¿Tú tomas algún medicamento? Sí, tomo un medicamento. ¿Qué tomas? Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, ¿su nombre? Carmen. Carmen, estás aquí apoyando al demandante. Sí, él es mi pareja. Sí, la amante, la amante. Es el amante de él, porque por eso no quería que él se fuera a ese viaje. Me respetas. Porque era contigo que iba a escotarse. Me respetas porque yo soy su pareja y te cuida tu niña. Ok, ok. ¿Qué ha venido a declarar? Mire, doctora, yo le pido, por favor, que nos dé la niña. ¿Qué? ¿Dónde se te metes en la cabeza? Que tú no me vas a quitar a mi hija a mí. Doctora, esa niña está falta de cariño, doctora. Déjate de eso, mi hija, tú no me la vas a quitar, ni tú tampoco. Se la pasa llorando. A veces yo la dejo jugando en la habitación. Niña es muy malo, niño llora. Y la niña agarra y se mete en el clóset y empieza a llorar. No me la van a quitar a mi hija. Y nosotros la necesitamos. O sea, yo soy una madre divorciada, tengo ya dos niños adolescentes. Quédate con tus hijos, ¿qué más quiere? Y ese niño es nuestra princesita, le tenemos una habitación, le damos cariño. Usted no sabe cuánto él sufrió cuando perdió a su hijo. O sea, este... ¿Hace cuánto ustedes tienen una relación? Yo no lo sufrí, yo sufrí mi hijo. Nosotros, ella trabaja conmigo. Cuando se fue del viaje, cuando se fue del viaje, ¿a dónde estaba? Con ella, con ella, con él. ¿Después que terminaste con ella? Sí, con fiesta, estaba junto. O sea, que el viaje ese no era con ella, no era por ella, el viaje. No, no, no. Los dos juntos. Tenía que ver... Sí, simplemente ella... Los dos juntos. Nosotros éramos simplemente compañeros de trabajo, le daba apoyo. Y se unieron después de la tragedia. Porque él, en su relación, él me decía que ya no soportaba la relación, que ella se la pasaba disvariando, tomaba medicamentos, tomaba alcohol, descuidaba a los niños. Entonces, él me decía, ya yo no puedo más. O sea, yo era como su soporte. Ok. Revolcándote con él estaba. ¿Tú tienes testigos? Sí, yo tengo testigos. Ok. Vamos a hacer un corto receso y recibimos al testigo de la demandada, nuestros expertos, y hacemos una solución para el caso. Este día estaba Abeanos 3, y el mejor que lo hizo, pues ya se quedó con él. Se murió, y se murió, y que continúe la vida. Para ti es bien fácil decir, se murió o se murió, porque no era tu hijo. Caso cerrado. Continuamos con el caso de Jimmy y Mariela, donde Jimmy está aquí exigiendo la custodia de su hija, que tiene ahora qué edad? Ahora tiene seis. Ahora tiene seis años. Ok. Esta pareja, que nunca se casaron, tuvieron dos hijos. Hace un año y medio, perdieron al varoncito, que tenía siete años en aquel momento, en un accidente de bicicleta, donde el niño no estaba con su equipo de protección, casco, etcétera, etcétera. Y durante un tiempo que el papá estaba en un viaje de trabajo, y había advertido que él no quería que los niños tuvieran bicicleta, porque el área donde ellos viven es una de mucho tráfico, de mucho tránsito, y los parques quedan lejos, etcétera. Aquí cabe notar algo que yo creo que es importante. Él me dice desde el principio del caso que desde que él la conoció a ella, él notaba que ella tenía cambios muy extremos en sus impulsos, en su personalidad. Alguna vez estaba sumamente alegre y a veces sumamente deprimida. Y que siempre en la relación estuvo teñida de estos cambios que ella tiene. El tema es que después de la pérdida del hijo mayor que daba la niña, y ella ha tomado una actitud de hipersexualidad. Ella dice que hay que vivir la vida, hay que estar feliz, porque ya el niño se murió, él está en el cielo, y entonces tiene un comportamiento hipersexual, y ella lo considera como que estoy gozando la vida. Un día él, estando con ella, se la encontró en la cama con tres otros hombres, mientras que él cuidaba a la niña en el cuarto. Y ella le había dicho que iba a tomar fresco porque estaba ahogada. Lo que hizo fue traer a tres hombres para tener relaciones sexuales allí en la misma casa, que fue donde terminó la relación de pareja. Él ahora tiene otra relación con otra persona, más formalizada, que también conoce a la niña y comparte con ella. Ok, testigo de la demandada. Fresca, eso es lo que eres, ¿cómo tú vas a compartir con mi niña? Fresca, fresca lo que eres, hasta tu niña, y metes hombres en la casa. Eso no es un ejemplo para una niña. Pero doctora Apolo, ese era uno de los que estaban en el party. Ese que está ahí. Doctora, ese es un borrachón, ese hombre es un alcohólico. Un momentito, el hombre acaba de entrar y lo han acribillado aquí entre besos y aquí, borrachó. ¿Su nombre cuál es, señor? Julio. Julio. Ok. ¿Usted qué viene aquí a deparar? Yo soy la pareja de ella. ¿Una de ellas? Bueno, ese día estaba a ver a unos tres, y el mejor que lo hizo, pues ella se quedó con él. Ah, porque era una competencia de ver quién era el mejor. No, no era la competencia, pero pues, surgió y llevo un mes con ella. ¿Un mes? Sí. Ah, ok. Un mes llevo. Ok. Y él quiere la custodia de la niña, pero la niña yo la quiero como una hija. ¿En un mes? Doctora, usted no puede dejarla. ¿Una hija la quiero como una hija en un mes? En un mes. En un mes, sí. ¿Ustedes siguen teniendo estos parties así de mucha gente? No, ya no, ya no. ¿No? No. ¿Esos parties se hacían, pues? Te las vas a hacer a ti, papá. Sí. Te las vas a hacer a ti también. No haces nada. No haces nada. No haces nada. No haces nada. ¿Por qué le vas a hacer un día daño a la niña? Porque un hombre que se haga un trío, ¿qué ejemplo? Mami, cuando tenían esos parties, ¿dónde dejaban a la niña? El día del party ese, pues la niña ya la pasó a otra habitación. ¿Por eso la niña llora de noche? A otra habitación. Ajá. Y estuvimos ahí, la niña no estaba presente. Y nada, se murió, se murió, hay que continuar la vida. La vida hay que continuarla y ella es feliz ahora conmigo y con la niña. Él no tiene que ver nada con ella. Esa niña necesita estar con su papá. Nadie me va a... Ya yo perdí a mi hijo y no voy a hacer nada. Para ti es bien fácil decir, se murió o se murió porque no era tu hijo. No, pero bueno, la vida hay que seguirla. O sea, el que abre así es que no, realmente no le importa mucho. La vida hay que seguirla. Yo sufrí la muerte de mi hijo. Doctora, ella nunca lo sufrió. Que se acostase con eso. Doctora Grecia Minéndez, abogado Ángel Leal. ¿Y tú a qué te dedicas? Yo soy músico. Ah, sí. Muy bien. Muy bien. Doctor Leal, ¿es obligatorio que los niños usen cascos o equipo protector montando bicicleta? Depende del Estado. En la mayoría de los Estados, sí. Menores de 18 años de edad, en vías públicas, inclusive hasta en aceras, deben de tener el casco puesto. ¿La Florida está incluida? Sí, la Florida está incluida en esa ley. ¿Ustedes viven aquí en la Florida? Sí, señora. En la sección 316 de los Estatutos de la Florida. ¿Se puede considerar que un padre ha sido negligente si un hijo muere en un accidente de bicicleta donde no tenía un casco protector que le pudo haber salvado la vida? Sí, porque la negligencia parental es algún acto u omisión que ponga en peligro la vida o el bienestar del menor de edad. Entonces, en un caso donde existe una ley donde se obliga a que el casco se use y el padre, quien tiene la supervisión del menor, no cumple con la ley, puede ser considerada una negligencia. Él no me quería dar dinero para comprarla y pude comprarla. ¿Este caso se investigó? ¿La policía lo investigó? Sí, señora. Se investigó todo. Se hizo por ley. ¿Un accidente? ¿No determinaron? ¿No concluyeron? No, porque ella dijo que fue un accidente, que salió sin mirar, que ella estaba cuidándolo y entonces decidieron no radicar la casa. Rápidamente, hay un caso que sonó mucho, que fue en el estado de Tennessee, hace algunos 4 o 5 años atrás, donde la madre fue acusada de negligencia parental, aún con el niño usando el casco, la niña usando el casco, porque usó una ruta no segura. Y sonó muchísimo porque realmente la controversia de usar la bicicleta y que es una actividad saludable. Porque yo estoy escuchando aquí lo que pasó, los hechos de este caso, y yo considero que hay algo aquí que no está bien. En dos aspectos, el casco y una ruta tal vez no segura. Y la supervisión de ella. Y la supervisión de ella. Ella estaba empastillada en ese momento y ponía a la niña de 4 como vigilante del hermano. Así es, doctor. O sea, que si hay negligencia parental aquí, por favor, está más clara que el agua. Así es, coincido totalmente, doctor. Ok. Ella dice que no ha sido diagnosticada con nada, pero por lo que recuentan de su comportamiento, y como la he visto yo aquí testificar y actuar, yo no soy psicóloga, me parece que aquí hay algo. Definitivamente, doctor, yo creo que necesita ser evaluada por un psicólogo, hacerle una evaluación completa psicológica para ver el estado emocional de ella, porque da índices de que ella pudiera estar sufriendo de un desorden de bipolar afectivo, en el cual se presentan las personas con ese tipo de síntomas que son similares a lo que ella está presentando. Esa es la otra. Ella habla, dice que toma un medicamento ahí, yo no sé ni qué medicamento es, porque no me sabe decir el nombre. Es difícil, sabe, pero puede ser ser... Puede haber sido... ¿Tú sabes cómo se llama lo que tú tomas? Algo así. Metropixio. O sea, que ella toma el medicamento, ni está aclarada en el nombre, no sabemos ni... ¿Para qué? ¿Quién te dio el medicamento? Bueno, una vez cuando estaba pequeña, tuve un ataque con mi hermana y comenzamos a pelear, y mi papá llamó a la policía porque estaba rebelde, y me llevaron a un psiquiátrico y ahí me dieron el medicamento. Oh. Oh. Lo cual quiere decir que posiblemente sí ella tenga... Un diagnóstico. Por el cual le están dando esta medicina, pero ella no está reconociendo su diagnóstico, y al no reconocerlo, pues no está ni buscando la ayuda, ni está cooperando lo mejor con el tratamiento. Ni siguiendo un régimen. Ni está entendiendo lo que significa el desorden de ella emocional, y cómo eso puede impactar en su funcionamiento con su familia, con sus hijos. Es decir que... Ya yo estoy lista para hacer la decisión del caso. Ok. Mira, Mariela, yo creo que este es un buen momento para que la niña vaya a vivir con el padre un tiempo. No, doctora. Ay, yo entiendo que tú no me vas a creer, pero yo... Usted no me puede quitar a mi hija. Yo no te la estoy quitando. Ya me quitaron a uno y no me vas a quitar a mi hija. ¿Quién te lo quitó? La vida. Mira, lo que te quitó a ese niño fue tu irresponsabilidad. No, fue la irresponsabilidad de la niña. Y hasta el momento que tú no empieces a verlo de esa manera, y a tomar responsabilidad por lo que ahí ocurrió. Porque si tú hubieras sido una madre que estaba supervisando a un niño de 7 años, que vive en un lugar peligroso, que sacó una bicicleta sin tú ni darte cuenta... Él no me quería dar dinero para comprarla y no le pude comprar toda. No tenía que haber comprado la bicicleta. Si tú pareja y tú no estaban de acuerdo... Es su culpa, es la culpa de él. Por esa misma razón. Te concedo la demanda, la custodia de la niña. Gracias. Creo que ella debe ir a hacerse una evaluación psicológica. Y una vez que el psicólogo o el psiquiatra me mande un reporte de cuál es su condición y qué peligro puede sufrir la criatura bajo ella, bajo la supervisión de ella sola, entonces establecemos un patrón de visita y de contacto con la madre. Les deseo buena suerte, dicho caso se trata. Sea Cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda, respete para que lo respeten y que Dios nos ampare. Hasta el próximo día y gracias.